Música Pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero sé que muy pronto volveré Al aparecer un beso y un amor, una caricia, te quiero, un adiós Es ligero equipaje, para tener copiado Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol de la mañana brilla más Guardarán mi destino, las piedras del camino Lo que nos has querido, siempre queda atrás Buscaré un lugar para ti, donde el sol de la mañana brilla más Vengos de aquí Con tus besos y con tu amor Hora de encontrar otra ilusión Vengos de aquí Y me día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero te juro que muy pronto volveré Al aparecer un beso y una flor, una caricia, te quiero y un adiós Es ligero equipaje, para tener copiado Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol de la mañana brilla más Guardarán mi destino, las piedras del camino Lo que nos has querido, siempre queda atrás 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 Gracias.